Estoy adolorido de mi cuerpo, wey, me duele el cuerpo todo, wey, me duelen las muñecas Pero aquí ando, banda ¡Ah! ¿Qué les parece hoy un juego de terror? Tenemos una lista ahí bastante larga, eh Beat Saber Patrón, no puedo, mi cuerpo no me lo va a permitir, wey, me va a doler macizo todo el cuerpo Baby Yellow, a ver No creo que ese juego sea real, wey, ¿qué pedo? Ay, no puede ser Por un momento pensé que me estaban sugiriendo un juego de celular, wey Chequen el prólogo Tienes un nuevo trabajo como canguro Y las cosas se están poniendo raras Aliméntalo, léele un cuento para dormir e intenta no caer en sus sueños ¿Cuánto tiempo podrás mantener el control? Me lo voy a jugar, wey Me gusta la idea esta, eh, de Baby in Yellow Puede ser un juego muy estúpido y me gusta ¡No mames! ¿Qué pedo con el bebé amarillo? ¿Quién te tuvo? ¿Lucifer? ¡Señora! Su hijo creo que se inhaló algo, señora ¡Señora, ya se fue! ¡Se inhaló el nido, wey, sin preparar! Ah, chingada, este logo lo he visto en algún lugar ¡Onta, bebé! ¡Aquita! ¡Onta, bebé! ¡Aquita! Liberar alma Está rojo ¡Ah, mira, otra alma! Modo cabeza grande desbloqueado Puedes hacer secretos en el menú de pausa Modo cabeza grande ¡Sí, no, no, la leche en polvo! ¡Qué mamada, güey, ya! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no quiero trabajar! Se le salió el cabezón ¡Eh, aquí hay otra alma! Definición ultra baja desbloqueado ¡Ah, chingado! Desbloqueé mi opía Es que, ¿qué mamada es esto, güey? ¿Qué me están haciendo jugar, bata? ¡Qué pedo! ¿Qué hago con el niño? Coger biberón en la nevera Ok ¿Lo puedo agitar, güey? Dime, ¿dónde están las almas, niño? Casi se me cae, güey, el bebo ¿Cómo le doy al biberón? A la bestia Quédate ahí, niño Ahí está tu biberón Ah, ya está ¡Ah, hombre! Ya se cagó, güey ¿Para qué te doy comida? Si nomás te vas a cagar, güey Espérame aquí ¡No, no, no! ¿Cómo que cocinando, güey? ¡Ah! ¿Por qué se ríe, güey? What the fuck ¡Ah, la merda! Le tengo que cambiar el pañal, güey Ya se... Ya huele feo, güey ¿Qué hago? ¿Agarro la esa madre? Coger pañal ¿Y el bebo? Cambiar pañal Ahí está ¡No, hombre! ¡Qué bonito, bebo! ¡Wii! ¿Acostar el bebé? Ok, ok Lo voy a acostar ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, por eso tienes los ojos así de rojos, güey Por andar viendo la tele, güey Nomás te ponen el color rojo Me sigue viendo, güey Me sigue viendo Esa mirada, güey ¡Oh, la bestia! ¡Vete pa' acá, bebo! ¡Vamos, bebo! ¡Vamos, vamos! Bajar el asiento del inodoro ¡Ah! ¡Ah! No le gustó, güey No le gustó, güey Le gusta el horno A ver si lo atrapo ¡Ah! ¡Lo atrapé! ¡No mames! ¡La lavadora! ¡Ah! ¡Uy, bebo! ¡Mira lo que hay acá! A la madre Estos dibujos A la madre ¿Qué es esto, loco? El cuadro parece incompleto A la madre Creo que Creo que su mamá Practica brujería, güey Algo así, no sé ¡Qué miedo! Hay que lavar tu ropa, mijo ¡Eso! Te acabas de cagar Tampoco hay que hacer ¡Ey, mira! Se divierte, güey Ahí está Ya lavé tu ropa ¡Ja, ja, ja, ja! Mi color favorito es el 4 ¡A la cama! ¡A la cama! Yo nomás vine a cuidarlo, güey No es mío, eh Yo nomás vine a cuidarlo ¡Ay, está llorando el bebo, güey! Le voy a llevar Una rodaja de cebollos ¡Ya voy, ya voy, bebo, ya voy! Un pan, un pan, un pan ¡Ya voy, bebo, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya! ¡Shh, shh, 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 shh! ¡Ah, chingada! ¿Y el bebo? ¡Berro! ¿Cómo llegaste ahí, bebo? Toma Toma el pan ¿Qué tiene el bebo? Pobrecito, ¿no dormiste bien? ¿Tuviste pesadillas, bebo? Ahora sí, banda Ya, ya La novela, güey, la novela Voy a llevar el pan Que no lo quiso el bebo ¡Ah, lo pasé! ¡Qué fácil! ¡Ah, es el siguiente día, güey! Ahí está, voy por el biberón ¡Ey, qué pedo! ¿Y el biberón? Acá está, güey ¡Ah, dónde está el bebo? Aquí está el bebo, aquí está ¡Ay, mira! Siempre que comes se caja ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ah, chingada! ¿Viste eso, bebo? Ya tengo alucinaciones, güey ¡Vente para acá! ¡Pañal! ¡Ah, mira! Abrió la puerta de los jefes ¡Ah, chingada! En caso de emergencia Romper cristal ¿Qué es esto? ¡Bebo! Aquí está tu... Pañal Vivo Tan demoniado El chamaco este, güey Lo voy a lavar ¡Órale! ¡Que se le salga el chamuco! Si está mareado No me puede hacer nada Sacar muchos Puede afectar el rendimiento A ver Pistola de dardos tren Coche carreras ¿Puedo hacer algo con el coche carreras? Pelota de baloncesto Ahí va No, no, no No la tiene, no la tiene Más adelante ¡Hala! Avión ¿Ah, no va a pichibuela? Yo veo que el rendimiento está bien Así que no pasa nada ¡Hala, bestia! Son ojos ¿Qué es eso? Voy a... Mejor voy a ver la tele, güey Voy a ver la tele ¿Quién llama a la puerta? No sé, pero voy a estar armado por si acaso ¿Quién es? Es la dueña Es la jefa Su hijo está durmiendo arriba ¿Qué es esto? Se me andé ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! A la madre Buenas noches Dulces sueños, bebé Te mostraré mis sueños Noche 3 ¿Y el bebo? Ay, está dormido El bebo Está dormido Vámonos A ver la tele Ya que está dormido, güey Ya, se acabó nuestro trabajo ¿Qué no pasa? ¡Naaaaaay! Pensé que hoy sería el día bueno, güey Donde iba a estar tranquilo Viendo la TV Voy, bebo Voy, 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 voy Ahí voy contigo ¿Dónde está el bebo? Ay, a la verga Me asustaste, güey Pinche bebo feo Buscar algo de comer Tostada con queso Ahí está El que hecho Alimentame ¿Ah, chingada? ¿Qué es esto? El biberón Hola Hola ¡Bebo! Voy por ti, bebo Alimenta al bebé Monstruo Me está diciendo Monstruo a mí Ya, bebé Ya, bebo Ya, yo, yo Aquí tienes un biberón Ya se cagó, güey Otra vez Ya te vas a calmar Eso no me asustó, bebo ¡Párale ya, güey! Déjate cuidar Al chile Que rompe el cristal de emergencia De arriba ¡Ah, la verga! ¡Espérate! ¡Ah, pinche bebo! Así es cuidar bebos En la vida real, güey ¡No, hombre! Ay, a la madre 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 Correle, güey ¿Cómo le corro? No sé correr ¡Ah, y es el de acá! ¡Ah! ¡En caso de emergencia! ¡Uy! ¡Chupete! ¡Chupete! ¡Toma tu chupete! ¡Toma tu 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 madre esta ¡Órale! 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 ¡A la madre! ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué pedo? Lo voy a meter al horno Este pinche bebo Y ya Es la única solución No le pasa nada, güey ¿Cómo me deshago De este bebo? ¡Nadie lo quiere! ¡Toma! 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 ¡Era puro pedo, güey! ¡Era puro pedo! El príncipe y el borrego ¿Quieres que te lea un cuento, güey? ¡Tolo, virga! ¡No! ¡Todo menos la poseté! ¡Todo menos la poseté, güey! ¡No! ¡No! ¡Todo menos la poseté! ¡No! ¡Ah! 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 Busca el libro de cuantos y siéntate El palacio estaba helado La luna brillaba afuera El viento soplaba y soplaba ¡Oh, no! Las cortinas se abrieron de par en par El pequeño príncipe estaba en cama y no podía dormir Así que llamó a su madre Por favor, busca mi borrego Mi borrego Tengo sed Dijo el príncipe Y el borrego le trajo bebida Estoy sucio Dijo el príncipe Y el borrego le cambió la ropa Estoy cansado Dijo el príncipe Contaré para ti Uno Dos Tres Una cosa más Dijo el príncipe Antes de caer dormido Abrió sus grandes ojos rojos Y miró al borrego Únete a mí en mis sueños Quédate en mi cabeza para siempre Sin rechistar El borrego se adentró El temor consumió su mente A la madre Fiche bebón demoniado, güey Por andar jugando al Free Fire Antes de la edad Buenas noches Más ahora otro Uy, qué pedo Señora Ya no quiero el trabajo, señora Su hijo está endemoniado Tiró el biberón No quiere dormir Y me dice que me va a chupar el alma Y también me dice 1v1, manco 1v1 en el Fortnite 1v1 en el Free Fire Y me dice esas cosas bien feas, señora 1v1, manco, en Free Fire Oye, la verga Sigo el conejo ¿Dónde está el conejo, güey? Uy, acá está Bajó el conejo, güey, ya Vámonos Ahí está ¿Quiere salir? No, yo también, güey Vámonos, vámonos de aquí, güey El pinche bebón está bien endemoniado Ay, no, mami No, hombre Era una trampa El pinche bebón demoniado, güey No, 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 no Por acá, por acá Ah, chingada Pinche bebo Dame la pinche llave Ya no estoy jugando Le voy a decir a tu mamá Dámelo Dame la llave, bebo Hay como que piezas de... A ver Espera, las tengo que poner aquí, ¿no? Ah, son las partituras, güey ¿Y este? Ahí está, mira Para que se duerma, para que se duerma Tocar el piano Dice The King's Lulaby Me voy a la mierda A la madre Pulse el interruptor secreto Ah, me voy hasta la madre, pinche Bebo Me voy, güey, me voy, me voy, me voy Ya no vuelvo a cuidar bebos Ay, hijo de chingada A la madre Escucha el tocadisco de Pikman ¿Y el tocadiscos? Acá está Coge la llave Y abre la puerta Vámonos, 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 vámonos Ya le robé la llave Le quité el dulce a un bebé La llave a un bebé Vámonos Devuelve la energía al ascensor Investiga la caja de fusibles Ok Ah, y el fusible azul va de este lado El que dejé acá Ahí está Ay, no, mames Otra vez tú, loco ¡Shu! ¡Haztepe ya! Quédate quieto ¿Y ahora qué? ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Nene, nene! ¡Torle perro demoniado! ¡Órale, bebé! Ahí quédate Ah, mira que hay un código ¿What? Los últimos Los últimos dígitos son 17 Pero los primeros ¡Ah! 43, 17, loco A ver 43 ¡Ahí te me quedas, loco! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, hijos de chingada madre! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Don't leave, no, hombre! ¡Nah, nah, nah! ¡Me voy a ir de aquí, güey, ya! ¿No me van a pagar lo suficiente Para estas mapas Que estás haciendo, mijo, ya? ¡A la verja! No me pagaron Para cuidar un endemoniado Y... ¡Posete, posete, 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 posete! ¡Légale! ¿Por qué no llegó, güey, el elevador? ¡Córrele, córrele! Pues, ¿pa' dónde me voy? ¡Nah! ¡Ja, ja, ja, ja! Si hay escape, si hay escape, si hay escape ¡No, ma... Eh... 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, espérate, güey! ¡Ah! Ok, ok, el triángulo está acá Y la... y la... ¡Ja, ja, ja! ¡A la verja, güey! Soy alérgico a los bebos endemoniados ¡Córrele, córrele! ¡Ay, goce, chingada madre! ¡Ja, ja, ja! Soy alérgico a los bebos endemoniados, güey Ya no más bebo, güey Ya no voy a volver a cuidar a nadie, güey A nadie Voy a trabajar de forma honesta, güey En otro lugar Ya no más bebo endemoniados ¡Ay, no, man! Oye, pero esto es al revés, ¿no? ¡La llave apropiada, güey! Acá está, güey No, sí, 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 es esta ¡Ahí me voy! ¡Ahí nos vemos! ¡Pichile de feo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Ay, no! ¡No, ya no quiero! ¡Ya no quiero cuidarme, güey! ¡Ya! ¡Ya aprendí, güey! ¡Ya aprendí! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Ya, ya, por favor, ya! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Ay, estoy pasando por donde mismo, güey! ¿Qué es esto? No los tengo que ver, güey ¡Ay, no los tengo que ver, güey! ¡Ah, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡No voy a ver Skibid y Toilet contigo, bebé! ¡No, no voy a ver el Skibid y Toilet! ¡Ya, déjame en paz! ¡No sé dónde está el Titan Speakerman! Y eso es lo que pasa cuando dejas a tus hijos, güey, a tus huevos Ver el Skibid y Toilet, güey ¡Ay, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Eso es todo lo que tienes, bebo! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Bebo, endemoniado! ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, mames! ¡Lo voy a tirar, güey! ¡A huevo! ¡Ay, en la verga! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Derecha o izquierda, derecha o izquierda, derecha! ¡Vámonos, no! Don't leave Ay, con su chingada Vámonos, 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 vámonos Ven y encuéntrame No, 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 ya me voy, güey Yo ya me voy de aquí, a la verga Por acá, no, por acá Vámonos, ay, a la verga Cobarde, no, hombre ¿Cuál cobarde, güey? Yo no quiero Ay, a la verga Ay Pensé que era para atrás, güey Vámonos, 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 vámonos Cobarde, no, cobarde, no Cobarde, no, cobarde, no No escape, no, hombre Aquí estaba Ey, qué pedo, qué pedo ¿Cómo escapo, güey? Ah Oh, lo madre, lo madre, lo madre ¿Y ahora qué? Me salgo, güey, ya Me salgo Corre, conejito No estás solo Siempre habrá más ¿Entra al apartamento? Ay, no No de nuevo, güey, ya No, mamá Sigue el gato negro ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Ah, chingada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bebés no permitidos Bebés no permitidos Gatito, gatito Pss, 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 pss Pss, 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 pss ¡Ay, en la verga! ¡Pinche gato! ¿Qué está pasando? ¿Gatito? ¿Ah, chingada? Necesita pilas ¿Dónde están las pilas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dime qué hago! Estoy agarrando señal, carnal Aquí, ¿no? Conecta al robot Mute Conectando Haz click A la bestia Oh, 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 oh Ok, 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 ok Va, perfecto, ya Va a explotar ¿Ya lo agarro? Hola Coloca un potencio de nuevo ¡Oh! Oh, 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 oh Ah, esa es la unidad, ¿no? ¡Oh! Y luego ya meto aquí el madres este Eso, vente pa' acá, Newt Patito de goma Ahí está Hola, bestia Se lo metió de un golpe Ay, no Encuentra a Newt ¿A dónde se ha ido? No sé, güey Ya se está asomando el bebé, güey Por la pintura Ayuda a reparar el ascensor ¿Qué le hago, güey? ¿Un desornillador o qué? Ah Necesitas esto, güey Hasta parezco tu chalán, güey Ahorita ya ¿Y ahora qué? Martillo ¿Pero dónde está el martillo, loco? A ver Ah, acá está Toma, güey Toma, toma, toma Eso A chambear, güey A chambear Ah Se estaba bajando el ascensor, güey Listo Vámonos No más Ahí viene el bebo endemoniado Es el bebo Eh ¿Y ahora qué? Uno Dos Tres Un, dos, tres Tres, dos, uno Ah, le tenía que llamar, güey Ahora sí ¡Riegala! ¡Riegala! Ahí me va a dar una esencia, ¿no, güey? Cosecha ¡Ándale! Ahí está, ¿no? Así Necesita dos reactivos para mezclar Pero, pues, ahí está, güey Ah Piesa Y se unen Y se va para acá Al caldero Ahí está, con un biberón Esa es la girósfera, loco La que está arriba de nosotros No me di cuenta Se duerme, dime que se duerme Ah, chingado Toma ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, claro Rojo más azul Me dio La... ¿Cómo se llama? Me dio esta opción Ahora, para tener más peso Sería verde y rojo Y acá consigo el verde, ¿no? ¡Ah, es esta madre! De causa gases ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya, 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 ya Entendí, entendí ¡Ah! Aquí está ¡Oh, la manivela! ¡Ah! Ya, 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 ya ¡Ah, la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llevó el bebé, güey! ¡Ja, ja! Esa no la vi venir Esa no la vi venir Ahí está ¡Vámonos! ¡Hijo de la chingada! Descubre los secretos De la fotografía Meter el carrete Y... Una foto Ahí está Me lo llevo para acá Insertar carrete Ahí va Hola, madre Adivinaré El bebé Está endemoniado ¿No será que debes fotografiar Todas las paredes? Pero no se mueve, güey Ah, espérame ¡Oh! Mira esto, mira esto Y ya voy a poder abrir acá Típico papá latinoamericano ¡Quítese! Parece muerto Tal vez haya una forma De restaurarlo Más fotos, más fotos Ahí está Típico papá latinoamericano ¿Ya? ¿Es todo? Llama a Ned Newt Newt ¡Vente! Ayúdame con esto Necesito su esencia Esta es la cosecha, güey Del verde Ok, ok Y ahora si ponemos este A la bestia el bebé Y ahora le vamos a dar Verde y rojo Órale, bebé endemoniado Te vas a tener que tomar esto A huevo Para que se te salga el chamuco Toma A la madre Si alguna de estas imágenes Te es conocida Despierta Despierta ¡Ah, me lo tengo que traer para acá, güey! No es real ¡Ah! ¿Cómo lo hago entonces? Ahí, quédate ¿Cómo lo hago entonces? Para llevármelo para allá Ahí está 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 Y que está Ah, pinche bebé, güey Ya me tienes Ya me tienes hasta la madre El último de los colores ¡Nude! ¡Ayúdame, Nude! Hijo de la chica Hijo de la chica Para detener al bebé Hay que dispararle Ahí está ¡Toma! Otro, 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 otro Que no se te escape, güey Que no se te escape ¡Fuego a discreción! Ya lo tengo, güey Ya lo tengo Lo tiro, ¿no? Lo meto aquí, güey Y lo... ¡Ah, chingazo madre! ¡Órale! ¡Vámonos! Y así Te deshaces del bebé Vente, Nude Ayúdame Ay, no, se encabronó, güey ¡Oh, la madre! ¿Qué es este juego, man? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Tengo que combinar ¿Qué cosa, güey? ¿Este con qué? ¿Este con qué? ¿Con cuál? ¿Con el azul? ¡Con el verde! Rebaje nuevo, güey Rebaje nuevo A ver qué hace ¿Qué es esto? Lo hice pequeño, güey A ver, ¿esto? Listo ¿Qué es esto? ¡A la madre, güey? ¿Qué le di? Encuentra la forma de subir ¿Cómo? ¡Ayúdame, Nude! ¿Cómo subo? ¡Está bloqueado! ¡Yo sé, güey! ¡Que está bloqueado! ¡Ah! Pues con esta madre Lo quemo, ¿no? Le doy otro biberón, güey Que se encienda Y listo, güey Quemado, güey Ahora sí ¡Ya su chingada madre! ¡A la madre! ¡Ay, no! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, güey! ¿Y ahora qué hago? ¡Au! 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 ¡Busqué el chupete en la cocina! ¡Ah, claro, claro! El chupete, el chupete ¡Ah! ¡Un queso! ¡Chupete, chupete, chupete! ¡Ya está, chupete! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate, cálmate, ya! ¡A mi mir, a mi mir! Ahí está Estabilizar, estabilizar ¡Ay, no! ¿Ahora qué hago, güey? Tengo que estabilizarlo De cierta manera Ok, es este Este Y este Ahí está Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay! ¡Joder, tú, sin la madre! ¡Pinche bebo, endemoniado! Ahora tengo que bajar, güey Encontrar, recuperar el núcleo ¡Ah, pinche bebo! ¿Cómo la cagas, güey? ¡Ya! ¡Uy, yo lo brigo, lo brigo, lo brigo! ¡Ponte a salvo! ¿Cómo? ¿Cómo me pongo? ¡Cómo me pongo a salvo, güey! ¡Ah, es por acá, es por acá! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Nude! ¡Estás aquí, güey! ¡Cerrado! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, la verga! ¿Qué hago? Corro por acá Ahí nos vemos Ahí nos watchamos Se cierra aquí ¡Ya no! ¿Y ahora qué, güey? Consiguieron un pujoncito ¡Ah, me va a subir, me va a subir! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, mami! ¡Cómo salgo! ¡Ah, por acá! ¡El núcleo, el núcleo, el núcleo, el núcleo! No es seguro recogerlo ¿Y la otra parte, güey? Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya lo tenemos, ya lo tenemos ¡Ay, a la madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Toma! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Yo te cubro, güey! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡A su pinche madre, a su pinche madre, a su pinche madre! ¡Ayúdame, güey, ayúdame! ¡Vámonos, nút, vámonos, nút! ¡Vámonos, nút! ¿Dónde estás? Ahí está, nút, güey, ahí está, nút ¡Eso, nút! ¡Tú puedes! ¡Es demasiado grande! ¿Cómo que es demasiado grande? ¡Ah, es para acá! ¡A la madre! ¡Nooo! 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 ¡Nuud! ¡A la verdad! ¡Nooo! ¡Nuud! ¡No! ¡Puso un corazón roto, güey! ¡No! ¡Nude se ha ido! ¡Responde, Nude! ¡Si te cambio la pila estarás bien! ¡No! ¿Y si te pongo aquí a ti, güey? No, no va a pasar nada, güey No te vas a recargar, güey ¿Qué hago entonces? ¡Nude! ¡Responde, Nude! ¡Responde, Nude! ¡Ah, ching! ¡El golpe que dorizco, XD! ¡Nude! ¡No! ¡Se fue! ¡Quería agarrar a Nude, güey! ¡Para llevármelo! ¡Quedo bizco! ¡No! ¡No! ¡Para madre! ¿Y ahora qué, güey? ¡Ay, no! ¡Otra vez el bebo amarillo, güey! ¡El bebo endemoniado! ¡No! ¡Más bebos endemoniados! ¡No! ¡No! ¡Entonces la gané, güey! ¡Oh! ¡Pues no sabía! ¡Ah! ¡Ayuda, güey! ¡Usa magia o no sé! ¡Ah! ¡Mira! ¡Si está usando magia! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué juego más raro, eh! Estuvo chido el juego, a pesar de que fue tipo random todo. ¡Ah, la bestia! ¿Qué sería si no fueras streamer? Pues definitivamente no sería niñero.